¿Tienes un buen día? ¿Tienes un buen día detrás? Buena suerte Cairo ¡Campo de fuego sobre ese parapeto! ¡En cuanto se abre su puerta, sobre ellos! ¡Eres un buen día! ¡Eres un buen día! ¡Eres un buen día! ¡Eres un buen día! ¡Cobre ellos! ¡Tenemos un buen día! ¡¿Tienes un buen día?! ¡Esto no es un simulacro! ¡Promito! ¡Esto no es un simulacro! ¡Otro compas en el carajal! ¡Cobre ellos! ¡Aquí vienen! ¡Oye el tibia! ¡Esto no es un simulacro! ¡Esto no es un simulacro! ¡Esto no es un simulacro! ¡No puedo matar más! ¡Después de que los estierre, te voy a enterrar a ti! ¡Cierto rechoncho! ¡Esto no es un simulacro! ¡Alto! ¡Alto! ¡Sabía que te encontraría tarde! ¡Adiós! 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 ¡Necesito un pelotón en el hábitat alta de inmediato! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Todos detrás del jefe! ¡Para que pueda despacharte! ¡Prepárense para el mazo! ¡Suscríbete al canal! Para que lo separe, mentalmente, lo dejo de hacer sin trabajo. Prepárense para el pato. Para que lo separe, mentalmente, lo dejo. Necesito que lo tomen en el hábitat alta del mediano. ¡Adiós, voy! ¡Párense! ¡Adelante, señor! ¡Adiós, voy! ¡Adiós, voy! ¡Eso se vengo y todo el rato! ¡Esos, voy! ¡Eso se vengo y todo el rato! Es buena de algo la palabra que está haciendo. ¡Qué bueno! ¡Dale, dale, dale! ¡No me hagas el miedo! ¡Cielos! Me pregunto dónde habrá ido. ¡Dale atrás es un ataque al enemigo! ¡Hey, Calamar! Equipos de respuesta rápida han puesto de seguridad 3. ¿Han sido hecho, Cuyo? No quería hacerte daño, pero es que no tenía otra opción. ¿Se ha tomado una pastilla mágica o algo así? Dejen puertas de presión. ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Tenemos una abordaje en la plataforma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Fíjense! ¡La Malta ha repelido ya su abordaje! Malta, ¿cuál es su situación? ¡Cambio! ¡No lo puedo creer! ¡Se retiran! ¡Hemos ganado! ¡Eh! ¡Esto está mal! ¡Muy mal! ¡Que todo el mundo se prepare para un impacto! ¡Eh! ¡Esto está mal! ¡Suscríbete al canal! Alerta. Enemigos en la plataforma, más de favor. ¡Dense todos para tratar! ¡Muévanse! ¡Está por aquí! ¡Mafante! ¡Espérenos! ¡Muévanse! ¡Cero con el fuego! ¡Eremigos de sección 2! Atención a los teléfonos de protección 3 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 ¡Gracias! Concéntrese en la nave de abordaje, jefe. Los marines se ocuparán del reto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, oye cinco! ¡Vamos! ¡Ogre sus hijos! Equipos de respuesta rápida comienzas de comunicaciones. ¡Alew! 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 ¡Hey muchachos! ¡Hey muchachos! ¡Encerramos! 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 ¡Justo tiempo! ¡Alew! ¡Alew! ¡Suscríbete! 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 ¡Alerta! ¡Tenemos enemigos en la cubierta de mando! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!